Música Bienvenidos acá al Show de los Huesitos, que rico estar con ustedes nuevamente aquí en Telemedellín hablando de salud y pues aquí con temas de mucho interés para usted. Hablaremos hoy del manguito rotador y algunos tratamientos pues que han venido implementándose en la ciudad con temas de rehabilitación para estos tejidos que muchas veces generan bastante incapacidad. Hemos hablado en diferentes programas de muchas estructuras, hemos hablado hasta del cerebro y cómo el cerebro interpreta el tema del dolor. Queremos hoy hacer un trabajo de una manera diferente en un concepto de liberación tensoactiva. Explicaré pues qué consiste eso para que estén muy conectados aquí en este programa del Show de los Huesitos. Mi Jorge amigo, ¿cómo estás? Jorge, bien y vos. ¿Usted qué me está mirando por allá, hombre? No, esa cremita azul que hay en ese tarro. ¿Esta cremita? ¿Esto es una salsa o qué? No, esto no es salsa, hombre, esto es un gel. Es un gel con el cual vamos a hacer una técnica de liberación tensoactiva, vamos a utilizar unas herramientas. Entonces esto permite tener mejor deslizamiento. Ah, qué bien. Entonces no es de comer. No, no es de comer. No, está bien. Bueno, ¿estudiaste para hoy? Sí, más o menos. ¿Cómo que más o menos? No, pregunte, pregunte, a ver si sí. Ah, bueno, listo. Jorge, vamos a hablar hoy de las fascias. Las fascias, ¿qué es una fascia? Bueno, las fascias, tú alguna vez has ido a la carnicería, ¿cierto? A comprar la carne. Sí, claro, yo iba. Y cuando uno le quitan la grasita de la carne, queda un tejido. El gordito, el gordito. Cuando le quitan el gordito, uno ve como una telita que es blanca, como blanquecina, ¿cierto? Sí, claro. Eso es la fascia. Entonces la fascia es un tejido conectivo que está rodeando muchas estructuras. Y resulta que esa fascia está en el sistema musculoesquelético y hace parte de unas conexiones entre tejidos a nivel muscular, óseo, ligamentario. Y esas fascias muchas veces generan unos componentes importantes a nivel de los tejidos. Y cuando hay procesos inflamatorios, Jorge, la fascia pues también se afecta. Duele, duele. Duele y además la fascia tiene receptores y genera algún tipo de disfunción mecánica a nivel del sistema musculoesquelético. Entonces vamos a hacer hoy unos trabajos, Jorge, para el manguito rotador cuando hay lesiones a nivel de ese tejido. Listo. ¿Qué hacemos, Jorge? Utilizamos unas herramientas. Yo te voy a mostrar aquí, por ejemplo, esta. Eso está muy raro. Son unas herramientas, son herramientas que utilizan hace mucho tiempo. Son herramientas de acero quirúrgico, que cada una de ellas tiene un filo diferente, tiene un perfil diferente. ¿Y solo sirven para lo que vas a hacer? Esto solo es para, o sea, la técnica, que es una técnica implementada, bueno, hace mucho tiempo, pero aquí utilizamos una que se llama Kinetic Ser. Si la pueden ver acá, aquí está Kinetic Ser, que es como la, la, ¿cierto? Ahí se ve. Sí, señor. Kinetic Ser. Y tiene cuatro instrumentos. Tenemos este, ¿cierto?, que es un instrumento. Tenemos este otro, que es un instrumento. Tenemos uno que parece un tiburón. Si lo ves acá, se llama Char. ¿Cómo se dice el tiburón en inglés, George? ¿Usted que sabe bastante inglés. Se me olvidó. Bueno, ahí se lo dejo, pues, como Char, algo así, como, mi inglés es muy malo, pero bueno, no me importa. Y este que parece, este se llama mantis y parece. La campana. No mantis, mira, como mantis religiosa, mira. Ah, sí, sí, sí. ¿Cierto? Parece a mí, la mantis se parece a mí. Entonces, lo que vamos a hacer, Georgie, con un invitado que tenemos, que ahorita lo vamos a presentar, es tratar la musculatura del manguito rotador y generar un raspado. Lo que vamos a hacer es, básicamente, aumentar el riego sanguíneo sobre esa zona que está inflamada. Quiere decir que vamos a hacer una inflamación controlada, una cosa como bastante curiosa, pero con un propósito a nivel del tejido de aumentar una sustancia, en este caso una enzima, que se llama hemoxigenasa 1. La hemoxigenasa 1 es una enzima que se da por el daño que vamos a generar en el tejido y que le ayuda al tema de inflamación. El manguito rotador, Georgie, tú sabes, y todos los inteligentes saben que se demora mucho en el tiempo para recuperarse. Y cuando hay rupturas a nivel del tendón, lo que vamos a hacer es raspar superficialmente para llegar hasta allá, para que las células que van y limpian y que ayudan a regenerar el tejido se proliferen, o sea, se aumenten. Entonces lo que vamos a hacer es eso, coger y raspar. O sea, raspando y dañando, vamos a arreglar. Exactamente, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces vamos a ir a, vamos a pasar con todos mis juguetes, vamos a ir por allí, vamos a coger los guantes, lo que vamos a limpiar y el gel que tú dijiste que era una salsa. No, no, el gel, ya aprendí ya. Pero no es una salsa. El gel. Vamos a trabajar con este gel. Muy bien, tenemos un invitado muy especial que ya lo hemos visto en muchos programas. Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo vas, pues? Bien. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Usted tiene un bronceado muy especial, hombre. Usted se dedica al ciclismo. Algo parecido. Hace triatlón usted, mejor dicho. Ve, aquí está también bronceado como bacano. Vamos a hacer un trabajo contigo muy, muy bacano, muy, muy interesante. Te vas a acostar, por favor, boca arriba. Te quita la camiseta, por favor. Bueno. Estas cuestas. Vamos a poner unos guantes. Vamos a tratarte el hombro derecho. De los pacientes, Giorgi, que tienen sintomatología de dolor de hombro, hay muchas técnicas, ¿cierto? Aquí lo que vamos a trabajar es la liberación tensoactiva. Jorge, ¿cómo te das cuenta que es la fascia? Ah, bueno. Lo que hacemos es soltar varias estructuras. Yo voy a hablar de cada una de ellas, Giorgi. Y uno previo a esto evalúa al paciente. Giorgi, uno mira cómo está la movilidad. Hace unas pruebas semiológicas para determinar qué pasa con esos tejidos. Cuando hay restricción, uno mira la movilidad de la cabeza, la movilidad del hombro. Y empieza a trabajar con un propósito de mejorar esa movilidad en ese sistema. Empezamos con esta, Giorgi. Entonces, yo voy a trabajar en una zona del pectoral. Entonces, he hecho el gel acá, Giorgi, en esta zona. Muy bien. Ese gel debe ser frío, ¿cierto? Ese gel es frío, sí. Giorgi, mira cómo se coge esto. Esto tiene una ergonomía, mira. ¿Sí lo ves? Acá lo ves, cómo se coge. Para yo poder trabajar con esto. Entonces, yo tengo la mano acá y puedo trabajar con esto. Entonces, estas formas que tú ves acá tienen diferentes aplicaciones, Giorgi, para el tema de la anatomía de nuestro sistema musculoesquelético. Entonces, cuando hablemos de rodilla, en el síndrome de la banda iliotibial, vas a ver que esto aplica bastante. Todas esas curvitas sirven para algo. Entonces, empezamos con esto. Empezamos a hacer un trabajo sobre el pectoral mayor, que es este, Giorgi. Acá. Esto genera parcialmente un dolor. Y lo que vamos a hacer a producir, Giorgi, es petequias. Las petequias ahorita vas a... Petequias. Las petequias es un sangrado que vamos a producir ahí. Antes, el tejido se va a poner rojito. Cuando se pone rojo, como lo estamos viendo ahí, porque está llegando sangre. Entonces, vamos a hacer toda esta zona de aquí para que aumente la irrigación sobre esta zona. Y vamos a ver sangre. Digamos que sangre, sangre, y como botando sangre de Agustín, no. Pero sí internamente hacemos un proceso de ruptura de esos tejidos. Entonces, lo que hago es desensibilizar la piel, porque lo que se viene ahorita es un poquito más traumático. Entonces, hago esto. Por efecto de televisión, pues, son cinco minutos que uno hace sobre esta zona. Coge la musculatura del hombro. Mandando información al cerebro de lo que vamos a hacer en términos de la sensibilización de esta zona. Pues, entonces, empezamos a movilizar acá. Te vas a voltear, por favor, mirando hacia allá. De ladito, mirando hacia acá. Eso es. Perfecto. En esta posición. Vengo acá. Ven que te voy a aplicarte más. Perfecto. Listo acá. Entonces, hago toda esta zona. Ahora venimos al punto importante. Te vas a sentar, por favor, Agustín. Y cojo esta herramienta, que es guitarra. Ya me estoy asustando. Mira esta. Entonces, ya empiezo en la zona del manguito rotador a hacer este movimiento. Y esto es a raspar. Esto es lo que voy a hacer. Eso duele. Esto duele. Esto realmente duele. ¿Qué hacemos, Giorgio? Mira, si ustedes ven ahí. Está colorado. Colorado. Pero todavía no. Cuando empezamos a ver las petecas, que son unos puntos, yo empiezo a cambiar el punto de aplicación, la zona de aplicación del estrés que estoy haciendo sobre esta zona. Hay un término que se llama reverberancia, que es lo que uno siente en los tejidos cuando están engrosados. Entonces, yo voy buscando por acá, sobre el manguito rotador, haciendo esto. Entonces, llevo sangre. Si llevo ya sangre, llevo oxígeno. Si llevo oxígeno, llevo además la posibilidad que los tejidos se nutran mucho más, que se oxigenen, y que cambien ese proceso inflamatorio que tienen ahí. Bueno. ¿Sí lo ven ahí? Sí. ¿Sí ven las petecas? Sí. Agustín, ¿cierto que duele un poquito? Dígame un poquito. Más o menos. Más o menos, más o menos. Joder. No sería que me rasparon mucho y mira como que... Usted está en exceso de raspado. Entonces, hacemos esto. Después de hacer todo este proceso, Georgie, bueno, esto tiene una frecuencia, hay que hacerlo en la semana. Después de eso le pongo hielo a esta zona, un poquito de hielo, porque va a quedar... Y se recupera el cuerpo. Y se recupera, o sea, exactamente, se recupera. Exactamente, es lo que hacemos. Entonces, vengo y raspo en esta posición. No todas las lesiones se raspan. Vamos a ver en otros programas que hacemos con la banda ilotivial, por ejemplo, la facitis plantar, que también se trata con este tipo de instrumentos. Ahora, quiero decir, puede sí quedar claro en algo, que no es la única técnica que se utiliza. Hay muchas otras técnicas para hacerlo. Georgie, mira, ahí quedo con las petequias. Yo le digo, Agustín, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Hoy vamos a descansar de la... No vas a nadar hoy. Te pones un poquito de hielo y te vuelves otra vez mañana. Qué bien, Jorge. ¿Qué aplicaciones tiene esto? Como les decía, cuando hay tendinopatías, cuando hay dolor, dolores que se permanecen, con un propósito de romper y hacer una inflamación controlada para que regenere, liberando unas sustancias que se producen cuando hay ese tipo de trauma controlado. Jorge, dime. Todo esto en Artros. Todo esto en Artros. Llamando al 444-5640, allá te podemos orientar, previo a una valoración que te podemos dar allí en la IPS Artros. Agustín, muchas gracias, mi hermano. Ahí quedaste muy raspado, pero quedaste bien. Hay que seguirle trabajando a ese hombro, ¿de acuerdo? Y a ustedes, mi amigo, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.